En este tiempo, con un acuerdo que se ha generado desde el Ministerio de Salud de la provincia, desde la Dirección de Epidemiología, junto con la Dirección de Inmunizaciones del Hospital Paster y la Municipalidad de Villa María, se ha retomado la vacuna contra la fibra hemorrágica aquí en esta región, que es una zona endémica. Entonces se ha iniciado, que no es campaña, porque la campaña tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. Esto no, está dentro del calendario. Entonces se ha comenzado con los colegios secundarios, con todas las personas mayores de 15 años, desde los alumnos y también el personal docente y no docente que no la tenga, porque la vacuna tiene un periodo, digamos, de validez o de cobertura de 10 años. Esto tiene que estar vigente, no se estaba haciendo, se había hecho de manera aislada en una oportunidad, en la gestión anterior, en algunos colegios, pero no se había hecho de manera completa y con la cobertura que tiene que tener. En este tiempo sabemos que eso es transmitido por la rata, el ratón. Entonces nosotros estamos expuestos en una zona donde por el tipo de actividad agrícola ganadera tenemos todos la posibilidad de adquirirlo. En la zona ha habido casos que tendrían que referenciarse con la coordinadora de vacunación, que es Andrea Pajón, del Hospital Paster, y ella tiene las estadísticas donde le puede informar en qué localidades específicas ha habido en lo que va del año y que han contraído la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.